...cara francia y había que huyó la marea... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué foo! ¡Sony está perdido, Willy! ¡Vira, mira, mira, mira! ¡La encontré! ¡Cortábalo para ella le agarrar! ¡Ay, mira! ¡Ay, Sony! ¡Ay! ¡Ay, Sony, Willy! ¡Ay, Sony que está para acabar, tío! ¡Es que fue la campeona la tercera porque no hay ninguna más, Willy! ¡Es que fue la campeona el bebé de la mesa ya de bronce! ¡Ay, Dios mío, Willy! ¡Ay! ¡I like you both, Willy! ¡I like you both, Willy! ¡Vamos a ver en directo qué Michi seríamos, ¿vale? ¡Eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito el Michi Boobie! ¡Eh, señores! ¡Eh, por favor! ¡Por favor! Yo me pregunto, la humanidad, cuando hablo de quién le puede votar a Donald Trump, al Biden, a tíos como eso, al AMLO, Willy, pero... Señores, la humanidad se supera. La humanidad se supera. Estaban aquí discutiendo porque estaban hablando de las bandas sonoras de videojuegos. Y sale este ser, señores, este ser de luz, de luz y amor. No digo que no me gusten. Estaba hablando de las bandas sonoras de videojuegos. Es que es música de videojuegos. Habiendo tantísima música buena hecha por artistas reales, ¿para qué voy a escuchar música de un videojuego? Señores, espérame, espérame, por favor. Lo más gracioso de todo es que seguro que a este ser de luz, para el artista real, es... ¡El Bad Bunny! ¡El Bad Bunny! La Rosalía o cualquier engendro de la naturaleza de esos, señores. Eso es lo más gracioso de todo. Eso es lo primero, señores. Eso es lo primero. El Bad Bunny, Rosalía y esos engendro de la naturaleza, por favor. Pero, ¿qué pasa? Que la música de los videojuegos la hace... Se hace... Se hace sola. Le dan un botón y se hace. No hay artistas que la componen y que la tocan. No, no, no. Vamos a ver, precisamente, precisamente, los videojuegos llevan bandas de orquesta, que es que no la haga un tío, es que hay participando ahí decenas o centenas de personas. Mira tú por... Mira tú por dónde, ¿eh? Pero, señores, el Bad Bunny... Madre mía. Increíble, señores. Espero que siga. Le contesta otro. La gente que hace música para videojuegos también pueden ser artistas reales. Pueden ser. No es que sean artistas reales. Y le contesta. Ah, claro. Porque hacen álbum... O sea, encima... Madre mía, sentido aquí de la ironía. Encima, aparte de ser un ser de luz. Con un coeficiente intelectual sobre elevadísimo, señores. Te explota el dispositivo como abejeta. ¡Oh! Se sale de la escala de intelectualidad. ¡Oh! Y explota el dispositivo, señores. Ah, claro. Porque hacen álbumes. Y hacen conciertos. Y tienen evolución artística. Y hacen colaboraciones. Y salen en programas de música, ¿no? ¡Lol! 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 Vamos a ver, locón. Locón. Aquí estamos hablando de una cosa y saltamos con otra. Vamos a ver, locón. No utilices el que tú no sepas hablar para como que sea un ataque racista o algo. Porque yo he participado hasta en posca con gente que son compatriotas tuyos de tu mismo país y no hablan como tú, locón gamer. Una cosa es tener un acento y otra cosa es ser como tú que no sabes hablar. Y eso pasa en todos los sitios. Eso pasa en Estados Unidos, en España. Aquí, por ejemplo, están los catetos. ¡Lol! 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 Saber hablar como tú! Porque en tu país hay millones de personas que hablan perfectamente. Y yo conozco y he participado en posca con gente que son de tu mismo país y dicen, no, ellos pedimos perdón por el locón gamer. No, vosotros no tenéis que pedir perdón por nada. Igual que yo, yo no tengo que pedir perdón por la gente gilipollas que hay en España. Sus normales lo hay en todos los sitios y que no sepan hablar lo mismo. ¡Es un ataque a mi persona porque yo soy culito! ¡Lol! ¡Lol! Increíble, señores. Pero es que peor, el peor no es el locón, el peor es el primo, el hermano, el del bigotillo ese de Hitler, que estaban el otro día peleándose con el ojo saltono, ojos de huevo man. Señores, no vean, pelea inválido. Increíble. ¡Ah, claro! ¿Por qué hacen álbumes? Pues sí, pues sí, muchísimos artistas que hacen música de videojuegos tienen álbumes. De sus bandas sonoras de videojuegos o también propias, como Nobu Ematsu, que tiene sus propios álbumes de su propia música. Y hacen conciertos... ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Que la gente que toca música de videojuegos, creadores de música de videojuegos no hacen conciertos? Campeón, campeona o campeones. ¿Y tienen evolución artística? Vamos a ver. Me estás diciendo que, por ejemplo, en el mismo caso, Uematsu, que hace conciertos, que ha tenido la evolución desde la música que hacían los juegos de NES hasta hoy en día. O la música que hacía con su grupo desde el principio hasta hoy en día. Los conciertos que hacía con su grupo de su música o conciertos de videojuegos hasta hoy en día. ¿No tienen promoción? ¡Y salen en programas de música! ¡Lul! ¡Locones, locones! ¡Babuni, músico increíble! Así, así va la humanidad, señores. Así va la humanidad. Así va la humanidad. Así va la humanidad. Así va la humanidad. Square Enix no publicará en Xbox ninguno de los más de 10 títulos que están previstos para este año. Parece que Square Enix no le compensa desarrollar para series con las ventas que Xbox pueda aportarle. Square Enix no leccionaje. Square Enix no leccionaje. Square Enix no leccionaje. Pero... Vamos a ver por qué... Vamos a ver por qué me parece que... Tenía aquí una cosa que no me sale. Y era interesante, señores. ¿Vale? Que no lo encuentro ahora Vamos a ver ¿Dónde era? Era lo de Escuareni, lo estábamos viendo A ver Hoy te hablo de A ver, ¿podría ser aquí? Ya no me sale, señores ¿Por qué antes era? No cabe duda de que ya estaba Cogiendo un asco en total A Escuareni por no publicar Su juego en Xbox Lo triste es que me encantaban Mucos de los juegos de Escuare Sobre todo la que han publicado En Switch, pero ya en el último año Ya no confío ni el dato Otra cuenta Otra cuenta Este es un Señores Yo De verdad Este creo que es uno de los que De vez en cuando aparece Con cuentas clon también Aparte del clonero este ¿Tiene una obsesión? ¿Tiene una obsesión, señores? Yo no entiendo ¿Qué hace? En montones De hilos míos de Twitter Donde yo estoy De vídeo de YouTube Lo bloqueo de todos los lados Y aparece Willy Es como Se tiene que comprar Cucal Es increíble, señores Increíble Bueno, no me enrollo Willy Nos vemos